Cada una de sus ciudades, las chicas del Valle tenían otro día más en territorio antioqueño y por eso quisimos tenerlas acá, además de ser campeonas, como las chicas de Sabaneta también, deben sentirse campeonas. Chayla, los chicos, ya las niñas se van mañana y el técnico lo tiene al lado precisamente para esos balances. El ingeniero, el artífice de todo este grupo que repite el título, que se sigue estrenando, que se sigue dando a conocer en este Pony Volleyball Profe. Bueno, bienvenido, felicitaciones por esa gran misión, por esa tarea y cuéntenos cómo ha sido ese proceso. No, primero que todo, gracias a la Administración Municipal de Andalucía, que por ello fue lo que hicieron parte de que nosotros estuviéramos aquí en este evento. Y fuera de eso, pues, este año, disculpadme Antioquia que nos traímos la gelatina, inclusive las corporaciones de los paisitas siempre estuvieron pendientes de que a última hora le íbamos a traer la gelatina. Yo creo que Antioquia, pues, nos recibió bien y nos sentimos muy contentos por eso. Y también darle un agradecimiento a los padres de familia que también estuvieron acompañados, estuvieron pendientes y que confiaron también en la buena fe del entrenador y el asistente en traerlas a ellas. Trabajamos día a día, a pesar de que empezamos con un grupo completo, iniciando el año, y ya finalizando, pues, fallamos, porque la gente no alcanzó a completar el ciclo y por falta de asistencia tuvimos que parar el grupo. Y entonces tuvimos tres jugadoras de base, que fueron las que pronto con ellas armamos el conjunto para traerlos acá a la Copa Pony Malta. Bueno, profe, ¿ustedes ya viajan mañana al Valle? Sí, ya mañana regresamos al Valle del Cauca, a nuestro municipio de Andalucía, y de pronto hoy vamos a hacer un recorrido por Antioquia. Ellas van a hacer un paseíto en Chiva, a ver el alumbrado, vamos a ir de pronto al Mirador para que más o menos disfrute lo bonito que es Antioquia de noche y algunas cositas como llevarla a comer crema, donde no pudieron disfrutarla y crispetas. Bueno, pues, profe, de todas maneras quedan para ustedes todas estas medallas, estos trofeos y la experiencia, sobre todo, de haber disfrutado de esta versión del Pony Volleyball, pero tenemos que hablar también del Día del Fútbol Antioqueño, que de alguna forma ha estado ligado también con el Pony Fútbol, Don Mario, por todo lo que...